A la llanura infinita Los llaneros quedé a caballo Al tropel quedan sus cascos Levantando tolvaneras A mi mente le inspiraron De cantar a este pasaje Con aspa, cuatro y capachos Artegio, guaita, camino Testeros, de arauca y carabo Arnulfo, tu voz cantar Que el jiliguero yergue la palma En su altura al cantar ¡Ay, mi llanura! Y un corojo altanero Que siendo alma del llanero Por camino polvoriento Vieron a tu pensamiento De la luna su clarol Que como crisol y amor Viste al llano tu talento A la llanura y su embrujo Sus palmares y quemaos Tú cantaste a sus centauros De anero muta caballo A la llanura y su embrujo Sus palmares y quemaos Tú cantaste a sus centauros De anero muta caballo Que arriando van las tacadas Por fajonales trillaos Apaciguando atonadas Y el pitar de toros bravos Del llano que tanto amaste Y tuviste enamorao Te acunaron para siempre Con tu canto inolvidao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!